Los triunfitos recuerdan su, mágico, paso por OT, es como estar en una burbuja. Varios concursantes de Operación Triunfo 2017 analizan para ABC su estancia en el exitoso concurso de TVE, el, Fenómeno Musical del Año. Apenas hace tres meses que la Academia de, Operación Triunfo, clausuró sus puertas, pero la fiebre por el considerado como, Fenómeno Musical del Año, así lo calificaron nada menos que desde el Real Madrid Club de Fútbol en la presentación del concierto que los concursantes de OT 2017 darán en el Santiago Bernabéu en junio sigue más que latente. También entre los 16 aspirantes del concurso de la UNA de Televisión Española, que en apenas unas semanas han pasado de ser unos completos desconocidos a estrellas en ciernes del panorama musical. Hace solo unos meses estábamos en casa, un día cualquiera viendo la tele, y no nos conocía nadie. Ahora, cuando sales a la calle, la gente te pide fotos, que les hagas un vídeo, que mandes un audio a sus amigas cantando, es increíble, explica Juan Antonio Cortés, de 23 años y segundo expulsado del formato. De un día para otro, la gente nos quiere. Hace poco fue mi cumpleaños y recibí muchísimos vídeos de gente felicitándome, muchos mensajes, comentarios. Terminé llorando de la emoción, relata el triunfito. Punto de vista que comparte su compañera Mireia Bravo, undécima clasificada del certamen. Los fans están a tope con nosotros. Y ese fenómeno no nos agobia. Al contrario, estamos encantados de que nos sigan, se interesen y apuesten por nosotros. Ellos son como nuestra familia, porque gracias al canal 24 horas han desayunado, cantado, bailado, e incluso hecho yoga con nosotros. Se lo debemos todo a ellos, reconoce. Operación Triunfo ha sido algo mágico, especial. No hay palabras para definirlo. Allí es como si se detuviera el tiempo, relata. Para mí, el concurso ha sido como vivir un sueño, recalca Juan Antonio. Estás en un mundo paralelo, en una burbuja en la que no hay nada a tu alrededor y en la que estás ajeno a todo lo que pasa fuera, mientras haces lo que más te gusta, cantar y aprender, rememora, ataviado en su zamarra blanca del Real Madrid, regalo cortesía del Club Blanco. Me la han personalizado y todo. Y me ha hecho muchísima ilusión, porque soy madridista acérrimo, confiesa. Dicen que no sabes lo que es ser padre hasta que tienes un hijo. Pues esto es igual. Yo no soy padre, pero no sabes lo que se vive ahí hasta que no entras en la academia. La mejor experiencia de mi vida. En los mismos términos se expresará Aúl Vázquez, que quedó décimo en el concurso y que es hermano del futbolista profesional Álvaro Vázquez. Operación Triunfo ha sido la mejor experiencia de mi vida, resalta, aunque no esconde su descontento por su clasificación final. A veces, el recuerdo que tengo de OT es un poco agridulce, porque me hubiera gustado hacer mucho más. Aunque he estado sonando con la música toda mi vida y haber disfrutado de este programa es como un logro, una meta que he alcanzado. Como el que quiere ser futbolista y lo consigue, agrega el joven, de 21 años. Viendo su éxito y el de su hermano, los padres de los Vázquez pueden estar orgullosos. De un modo similar se sincera el tinerfeño a Gaán y Hernández, que se quedó a las puertas de la final de OT 2017 y de representar a España en Eurovisión. Recuerdo mi paso por el concurso como una montaña rusa. Repleto de momentos buenos, pero, cuando crees que estás arriba, de repente, caes en picado. Es como la vida misma, considera, al tiempo que añade un detalle de lo más curioso, recuerdo las caras del público que estaba en plató cada semana. Era increíble, porque antes de cada gala estaba nervioso, pero solo con ver las caras de la gente ya me tranquilizaba, señala. Nerea Fernández, octava clasificada y que a sus 19 años era una de las Benjaminas del formato, recuerda, con felicidad y nostalgia, su paso por, Operación Triunfo. Ha sido algo tan bonito que me da pena no poder volver a vivir tal cual. Ha sido una experiencia preciosa, en la que he conocido a personas geniales y aprendido mucho, apostilla, antes de agradecer el cariño que les están profesando los aficionados del concurso. Todo el mundo está muy feliz con nosotros. Pero nosotros con ellos también, asegura. Juan Antonio, Mireya, Nerea, Agaán y Raúl se encuentran en plena preparación de los conciertos que les quedan por ofrecer por toda España junto al resto de sus compañeros de la Academia. Las actuaciones, no obstante, las retomarán cuando Amaya Romero, ganadora de OT 2017, y Alfred García, vuelvan de Lisboa, capital de Portugal, donde representarán a España en el Festival de Eurovisión 2018. Gracias por ver el video.